Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con WWE2K23 Y esto es en este caso un nuevo video de MyFaction Como ya sabéis hay una cosa que me habéis estado pidiendo muchísimo desde que empezamos con este juegazo Y es el tema de cuando un unboxing de sobrecitos molones Pues aquí vamos hoy a hacer eso, un unboxing de bastantes sobres de este juegazo Así que nada, vamos un poquito a disfrutar un poco a tope de todo esto Por un lado como ya sabéis, importante, me habéis estado preguntando cositas que voy a aprovechar al principio del video para contestaros antes de abrir sobres Pero una de las cosas que me habéis preguntado es el tema de lo que serían los live events, vale A ver, por lo que he entendido es un poco complicado, vale, pero hay que explicarlo Aquí como podéis ver tenemos por ejemplo hasta que acabe quedan un día y 5 horas, vale, 29 minutos Para que acabe de esta manera de conseguir una recompensa Apex Que es un literalmente Otis Y bueno, como van este tipo de eventos Este por ejemplo el de facciones lo tenemos bastante largo Pero os voy a explicar un poco como funciona esto, vale Aquí por ejemplo si yo completo esta victoria una vez Desbloquearía la primera recompensa que sería categoría 3 La vuelvo a completar, desbloqueo la segunda recompensa de categoría 3 Así hasta que si la completo 10 veces Me dan la recompensa Apex que es la de Otis Esto es algo para que lo sepáis por lo que digo Es la primera que han puesto de este tipo y caduca en nada Así que por eso he querido traer este video con un poquito más de urgencia que el resto Aquí lo bueno es que en los próximos hay un Edge Manager Series brutal de Veralda Y una Brie Vela que va a ser brutal, vale Aparte tenemos un modo de juego de combate 2 contra 2 Contra las Bea Twins en WrestleMania O sea, son cosas que molan mucho y están realmente tops Pero bueno, después tenemos el típico diario para conseguir 100 Algunos para sobres que estos pues son un poco más tranquilos Y lo que digo, ahora mismo los 8 serían en 8 días que os quedan para este Así que si aún no lo habéis hecho lo de Otis Centraros en ir a por él para conseguirlo He explicado el tema de los Live Events Vamos un poquito al tema de abrir sobres, vale Vamos a packs sin abrir Y como podéis ver tenemos unos cuantos aquí a tope, vale Tengo bastantes aquí con los packs extra y demás Así que nada Vamos un poquito a ver Este es de bronce, ¿no? Vale Bueno, pues tenemos en este caso Un pack de lujo De la serie Superstars 1 De 30 sobres que me han pasado para abrir Así que nada Yo luego aparte lo que yo he pillado de Danger Zone Para hacer otro vídeo Pero primero voy a haceros el regalito que han tenido aquí los cracks de 2K Que la verdad que se agradece bastante Vamos a ver un poquito en este caso Que nos salen los sobres Vamos a abrir y a ver qué pasa Empezamos fuerte con Asuka Vale Ojo, Tyler Bait Mola Esta sobre, esta serie Yo recomiendo que empecéis por ella Porque tiene un montón de superestrellas Y la verdad que funciona bastante, bastante guay Me mola mucho la manera de abrir que hay Vamos a ver Oh, este lo tenemos Ricochet Vale Toma Action de bronce A ver, todo lo que sea action Está cool Así que mola bastante Y vamos a seguir abriendo Sí Me sigue faltando una manera de abrir todos los packs de una De verdad Lo dijimos en el anterior juego Y aquí seguimos igual Vale OG AJ Styles Vale AJ Styles mola bastante Y la verdad que Es lo que os digo Es una carta que Ojo Fijaos Aparte con La camiseta de Fenomenal Forever Y bueno Ya tenemos a AJ Styles Así que la cosa poco a poco va mejorando Vale Aquí tenemos la búsqueda de oro Tenemos un desafío Completado Así que vamos a seguir abriendo Y luego abrimos los sobres extra Vale Ya sabéis que es muy fácil conseguirlos Pero lo suyo Es sacar cosas Aquí tenemos Ojo Lacey Evans Que ya teníamos Y Big E Que por cierto Se rumorea que vuelve pronto Para Rosemania No como luchador Sino por lo menos en Rosemania Parece que va a haber una aparición de Big E de nuevo Y bueno Baron Corbin De Manager Ojo Esto estaba ahí Estaba ahí Vamos a seguir abriendo Quedan 26 Vamos a por todas Lo que digo Unboxing Facilito del 2K23 Raquel Rodríguez Que ya tenemos The Miss Esta está guapa A ver Mola bastante Vale Pues The Miss El Miss Los Miss Vale Vamos ahora a seguir abriendo Ya sabéis Series Superstars Esto es puro fuego Gente Puro entretenimiento Ojo Que nos hemos sacado Al jefazo tribal Y a Kevin Owens Madre mía Esto sí que mola Chaval Bueno Bueno Aquí tenéis A Roman Reigns De oro Ojo 67 solo Muy bajito Tiene Tenemos 11 contratos Eso va bien Pero Esperaba algo más Kevin Owens 62 Y es de plata O sea Aquí es que Me faltan las típicas rarezas Que dices Ostras Que bestia Pero bueno Vamos a seguir abriendo AJ Styles Ya lo teníamos Así que seguimos Con Cortengle De Manager Una dorada Y ojo Apolo Cruz De plateada 3 superestrellas Bastante interesantes Vamos a ir aumentando Nivel de coleccionista 2 Completado Tenemos unos consumibles De zafiro Así que vamos un momentito A Bueno Vamos a abrir 3 más Y luego abrimos algunos De los extra Vamos allá Coffee Kingston Otra vez Lacey Evans Madre mía Es Uoh Está mola Ojo El logotipo de TLC Chavales Vale Aquí está Búsqueda de plata Vamos completando desafíos Laigagos Es lo que digo Con abrir estos sobrecitos Vamos a sacar cosas jugosillas Bueno Raquel Rodríguez Tenemos por aquí Mano Dura El logotipo de NXT Grayson Waller De NXT A ver Seguimos abriendo Tengo fe En que Me sacaré Cositas guapas A ver Por aquí Otro AJ Styles Vamos a ver Mostrar todo Wow Rhea Ripley Y Scarlett Chavales O sea Por un lado Tenemos aquí A la mamacita La number one Y por otro lado Tenemos a Scarlett Burdock Lo que digo Una crack La compañera de vida De Carrion Cross Y la verdad Que como manager Es un 10 Solo la entrada De Carrion Es lo que digo Rebosa Testosterona Trae el puro estilo Del wrestling Aquí a cualquier sitio Me recuerda Lo que digo Es que las entradas Creo que es algo muy importante Ojo Alexa Bliss Alexita Mick Foley De manager Ludwig Kaiser De Imperium Y bueno Algo que ya teníamos Bien Bien Vamos bien Vamos bien Tenemos 19 sobrecitos Por abrir Así que A full con la serie De Superstars 1 Vamos a mostrar todo Y aquí está Robert Root Ojo Happy Corbin De la Superstars Series 1 Eric Bischoff Y lo que digo Cuatro contratitos Que esto al final Es lo que nos va a dar Un poquito la vida Los contratos Vamos a seguir abriendo Venga va Wow Siguiente sobre Vamos a mostrar Oh yeah El asesino de leyendas Randy Orton De 62 A ver En este pack Mucha colección Mucho lo que queráis Pero no No esperéis encontrar Cartas megarrotas O sea Ya os digo que Yo hubiera comprado Directamente el otro Porque ya tiene Por lo menos cartas De una rareza más alta Tiene cositas más top Aquí lo que digo Un asca que ya teníamos Pero bueno Son MPFs para pillar sobres Vamos a seguir abriendo Oh Ojo Charlotte Flair De oro De 67 No está nada mal Y Sonia Deville De manager Bien bien Yo entiendo Que aquí la peña Lo que quiere verse Es como me abro Un set freaking Rollins Oh Bueno bueno Me ha valido Tenemos por aquí En este caso A Becky Lynch Esta Aparte me flipa Lo que digo El diseño que llevaba Aquí en este show Fue tremendo Y bueno Viene con insignias buenas Además Scarlet También como manager Pero con una ilustración De estas diferentes ¿No? Vale Es buena Ojo Buena Buena modificación Para los luchadores Ayuda bastante El manager Es lo que digo Es una de las cartas Más importantes Muchas veces Y al final No gasta contratos Así que ayuda bastante Vale De nuevo Becky Lynch Y Sisuke Nakamura El luchador Del país del sol naciente Un crack Y lo que digo Un luchador Que jope Su etapa como campeón Ha sido un poco mala La verdad Bueno Seguimos abriendo Superstar Series Vamos allá Asuka Oh Por fin lo tenemos Madre mía Dos de una Seth Freaking Rollins Aquí está De las Superstar Series Uno Este era de los que quería Y además Ojo Hulk Jogan Con ostentación Vale Como Manager Ataque de aire más 5 Librarse de un pin más 5 Y durabilidad de pierna Más 5 Esto es muy Muy bestia Un buen manager La verdad Y una superestrella Que merece la pena Así que Tenemos que decirlo Ha sido un sobre Bastante bastante bueno Era una de las cosas Que más quería El tema de sacarme A Seth Freaking Rollins Y por lo menos Ya lo tengo Vale Dolce Ziegler Natalia Y Paul Heyman De manager de plata Ojo El buen sobrecito Aquí vamos A tope Vale Nivel de coleccionista 3 Completado Bien Os dan dinerito Este Y seguimos abriendo Acknowledge me Vale pues Todo repetido Bueno pues Tenemos contratos Y nudo gordiano Sideplay Vale Ha sido un sobre No era malo O sea Pero es lo que digo Ya tenemos muchas cartas De la colección Bueno Tamina Estamos ahí Ahora Momentos débiles Quedan 9 sobrecitos Tengo fe Vamos a abrir Bueno Juljuan de plata De manager Teniendo el de oro Pues tampoco es algo Mega top Pero oye Aquí estamos para abrir ¿No? Vamos al día Vamos a seguir abriendo Bueno Ojo Me voy a salir a la parejita Chaval Que guapo Bueno 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 Quedan 7 packs Fondo de pantalla Nada más Ok La cosa No es que pinte mega bien Pero poco a poco Bueno Bueno Alba Fire Por lo menos De plata Es lo que digo Hay mucho luchador Pero al final Ahora lo veremos luego En colección A ver como hemos avanzado Pero A ver A ver Ahí tengo Fenesta Vale Seth freaking Rollins Ojo Nikita Lions Una luchadora de NXT Que me flipa La verdad que Muy top Aparte en las redes sociales Es una crack O sea Sube cada vídeo Que te puedes descojonar De lo divertida que es Y la verdad que Tiene un físico Muy muy imponente Aparte del finisher Que obviamente Creo que a todo el mundo Le llama la atención Y bueno El logotipo de NXT Por fin Gente Ya me lo podré poner Bien Seguimos abriendo Vamos Bianca Que te me está resistiendo Pues nada Tyler Bate Y Nuestra Querida Crack Becky Lynch Y ahora por aquí A ver que sale Vamos Bueno Por lo menos Una Trish Stratus De bronce Es una manager Remate más tres No es que sea muy útil Pero oye Porque es la de bronce Obviamente Manager Lo que normalmente Nos interesa Es sacarnos La versión dorada O versiones Más tochas Porque es lo que Al final Trae el pan A la mesa Vale Pues Scarlet De tal Y Jinder Mahal Por lo menos Lo que digo Un Jinder Mahal De bronce Lo que digo Si os fijáis No son unos sobres Que a nivel de potencia Tengan mucho Por eso esto Es lo que digo Es porque me los mandaron Y tal Para hacer un vídeo Y he dicho Vale Los abro Pero Se nota Bueno Vamos aquí Con un pack De consumibles De zafiro Que nos han dado Por avanzar En nivel de colección A ver que sale Vale Contratos de zafiro A punta pala Vale Es bien No está mal Tenemos contratos A punta pala Vale Pero aquí tenemos Un pack extra De My Faction Vamos a abrirlo Wow Max Dupree Ojo De la manager series Manager de ruby Ostras Pero esto es buenísimo Esto hay que ponérnoslo Esto Tiene que venirse A nuestro equipo O sea Madre mía Esto hay que seleccionarlo Bueno aquí tenemos A LA Knight Como Max Dupree Del Maximum Male Models Madre mía Que parida que hicieron Con el pobre LA Knight De verdad O sea Este hombre Tiene el cielo ganado Gente Vale Este lo hemos abierto Aquí está Otro pack extra Que esto entiendo Que será de Del tema de Danger Zone Porque me han dado Uno se supone Y aquí tenemos Uno de oro De My Faction Consumibles Vamos a pillar El de oro A ver que sale Pack de oro Vale Contratitos buenos Esto lo que yo Siempre ayuda Y este de aquí Vamos a abrirlo también Esto es un pack Es un pack De placas laterales Vale Bien de plomo Este es el extra Entiendo que de la zona De peligro Que será el siguiente vídeo Y vamos a abrir Este de aquí De My Faction Pues ya lo habéis visto Hemos abierto Sobrecitos Hoy tocaba algo De chill Algo tranquilamente Pero bueno Si este vídeo veo Que tiene apoyo En cuanto Lleguemos por ejemplo A No voy a pedir mucho 10 likes Nada Os traigo otro Con la serie De zona de peligro Vale Bueno Lo importante Tenemos ahí esos packs Sin abrir Muy bonito Tenemos el mercado De fichas Que está ahora mismo Igual que siempre Vamos a venir un momentito A la sede Y vamos a gestionar Cositas de la facción Lo primero de todo Venimos aquí Vale Y vamos un poquito Con lo importante Manager Vamos a aprovechar Vale Y vamos a cambiar El manager Y vamos a ponernos aquí Por ejemplo A Max Dupree Vale O sea Esto nos va a merecer Mucho la pena Ahí está Tiene aparte Una compatibilidad Excelente Con sobre todo Action Que es uno de los luchadores Que más tenemos Así que va la cosa bien Y ahora pues Vamos un poco A gestionar mi facción Vamos a En este caso Seleccionar esto Y vamos a la personalización Tenemos el logotipo De aquí Pero yo voy a meterme El de la etapa Dorada de NXT Así que ahí estamos Y en la placa Del nombre Ahora que ya tenemos Varias Vamos a ponernos Un poquito El rollo aquí Guay A ver Esta está Bastante chula Esta me mola Así A lo guay Es NXT Es muy NXT Esto Así ya sería NXT total Bad Bunny Es súper psicodélico Yo creo que así va bien Voy a la NXT Total Vamos un poquito A elegir Super estrellas Vamos a ir cambiando aquí A ver Es que por ejemplo Edge Chaval O sea Me puedo poner una dorada Como Edge Y tenemos aquí La cosa bien hecha Yo creo que así Mejora la cosa Es igual que aquí Si Ali Vamos a ir modificándola Vamos a ponernos alguna Tocha Vamos por ejemplo A ponernos Yo que sé A Aska Es que Aska me flipa Tío No me ha salido Ninguno de evolución Creo A ver Un momentito Cartas de evolución Ah pues sí Que tengo alguna ¿No? O sea Tenemos a Drume A Kentyre Que era la del pack Creo ¿No? Liv Morgan Del pack Y el John Cena Esta es de rewards Joder Y estas suben a esmeralda Y tal O sea Estas son las que Tenemos que subir 20 ataques pesados Agarres Haz un pin A 5 rivales Zafate de 10 pins Pues vamos a meternos Entonces a A ver Vamos a venir a la facción Y vamos a meternos a Alexa Bliss Perdón A Liv Morgan Ahí está Y aquí en vez de Edge Me voy a meter a El papucho A Drew McIntyre Vale Así lo tenemos listo Tenemos todavía A John Cena Ojo Que podría estar bien Pero es lo que digo No quiero empezar a gastarme aquí Y contratos de plata Ojo Tampoco me quedan muchos De Axiom Ya me quedan solo dos Habrá que pillarlo Contratos Se me acaban las posibilidades Amigos Pues nada más que deciros Lo que digo Tenemos aquí un montoncito De cositas Como podéis ir viendo Ya hemos subido El nivel de coleccionista A 4 Estamos a 17 cartas Para conseguir La carta esmeralda De Samy Sein De Feeling Uzi La verdad que Me mola mucho Aparte Para mí es de las más tochas Por el tema De los uso La storyline del crack Con el lineaje Ha sido brutal Y lo sabéis De cartas Ahora mismo De recompensas Creo que eso está disponible Hasta esta elita Por el tema De que esto va subiendo Según avance el juego Ya sabéis que ahora mismo Hay un total de 492 cartas Ya tenemos 100 Ojo que no está nada mal Para haber empezado Pero queda mucho por hacer Tenemos que hacer los modos Ya iréis viendo Que de este modo Traeré muchos vídeos Y en el próximo vídeo Trataremos también El tema de códigos de vestuario Que ya hay disponibles nuevos Así que lo que digo Apóyate en el contenido Apóyate en el vídeo Y en el próximo vídeo Os traigo más apertura Y packs de vestuario Para que desbloqueéis cositas chulas ¿Vale? Nada más que decir Si os ha gustado el vídeo Por favor dejad el buen like Suscribíos al canal Para estar al tanto De todas las novedades Soy Josh Herrero Esto es KTS Y nos vemos en la próxima Adiós Chau于 Chau 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 Música